Muy bien, bueno, pues después de estos problemas e inconvenientes técnicos, lo primero que hay que hacer evidentemente ante un libro así es felicitar a la editorial Herder por haberlo acogido y sobre todo a Arnau Pons por haberlo publicado, trabajado, ¿no? Bueno, y a ti por animarte a presentarlo. Sí, que no es fácil y, bueno, pues es este libro de lecturas de cristal de aliento de Paul Celan, hecho entre Jean Bolac y Arnau Pons, que consta de diferentes partes. Primero un texto de Arnau Pons titulado Poesía y verdad, después los poemas de Paul Celan en edición bilingüe, en alemán y en castellano, traducidos por Arnau Pons. Después un texto de Jean Bolac titulado Esbozos de comprensión y finalmente cierra de nuevo Arnau Pons con unos complementos orgánicos, que son pues más complementos añadidos a los análisis. Lo tenéis en la editorial Herder y es, diciéramos, la traducción del libro que sacó en catalán en la Abreu, la editorial de Abreu, hace ya unos años. Entonces, pues bueno, para mí es todo un honor poderlo presentar porque es un trabajo de una excelencia inaudita, insólita actualmente, con todo lo que lleva el mundo de la poesía de Celan. Yo seré breve, simplemente empezar diciendo que estoy en una posición incómoda y por ello tanto más interesante, por al menos dos razones. La primera es que soy de aquellos lectores de Paul Celan, soy de aquellos lectores de Paul Celan que accedieron a su poesía en la traducción castellana de Trota y que accedieron a su poesía con una lectura inmediata. Es decir, eso que en la revista Europa, que también presentamos hace un tiempo y en la que Arnau tenía un texto dedicado a Paul Celan en septiembre-octubre de 2016, hablaba de los fuegos de artificio del estallido de la silapulización. Es decir, yo me quedé prendido, como creo que muchos otros y muchas otras lectoras, en ese estallido de la palabra poética, en esos versos rotos de Paul Celan y fascinado por esa estética que luego ha podido interpretarse de muchas maneras. Es decir, estoy en una posición incómoda porque he hecho y estoy haciendo todavía un camino de comprensión, pero soy de aquellos que se pasó años fascinado, la palabra fascina, el sentido es fascinado por la fascinación de ese estallido, esos fuegos de artificio, de esa sintaxis rota, de esas palabras compuestas y me aprendía incluso los poemas embriagado precisamente por esa silapización, por esa sintaxis difícil. No sé si estoy llegando a la experiencia de lo sublime, que sería evidentemente uno de los problemas en las lecturas galamerianas y otras, pero es decir, es una posición incómoda porque yo he hecho la lectura placentera de Paul Celan, como pronuncia Arnaud Pons más rigurosamente, Paul Celan, como acostumbramos a decir en el ámbito hispanófono, yo he hecho esa lectura directamente inmediata, que es una lectura, un tipo de lectura que Arnaud Pons y Jean Bollac, dentro de la filología crítica, con los de nosotros también críticos, herederos del trabajo de Jean Bollac, critican, ellos critican este tipo de lectura inmediata, pues bueno, yo fui uno de esos lectores inmediatos y tengo que confesarlo. También es una posición incómoda porque mis orígenes son heideggerianos. Como filósofo y como estudiante de filosofía, pues sí, estuve mucho tiempo también adherido a un tipo de pensamiento de la historia y de la literatura a través de lo que se articula en torno a la diferencia autológica. Es decir, y leíamos los textos, leía los textos ya no solo de Platón, Parménides y hasta la actualidad, sino también la literatura, en esa, me parece que es de Nittuart que lo dice, en esa coyuntura, en esa constelación de la síntesis heideggeriana de dos montañas que se miran desde lo lejos, entre el pensamiento, dice Beda Aleman también, entre el pensamiento y la poesía. Y en el uso que hizo Heidegger de la poesía, tanto de Holderlin como de Trackel y de otros. Es decir, doblemente incómoda porque sí, estoy haciendo, he hecho y estoy haciendo un camino de desontologización de mi pensamiento, no tan radical, evidentemente, como el camino al que nos propone Jean Bollat, Carnau Pons y los críticos de la filología crítica, la menótica crítica, porque guardo algo todavía que me puede ser útil en ese pensamiento de la ontología, pero sí que soy consciente de que no es quizá la manera correcta, más adecuada, aunque puede tener quizás sus lecturas y su interés, no es la manera ni política ni poéticamente justa, porque es quizá una cuestión de justicia, de adentrarse en el texto de Paul Celan y en su poesía. Lo que está en juego en la poesía de Paul Celan es evidentemente enorme. Y ahí está, ahí está Arnau Pons en ese trabajo que está haciendo de traducción al catalán y al castellano con todos los complementos de análisis que está proponiendo. Él lo sabe mejor que nadie, lo que está en juego es crucial y enorme. Es una cuestión histórica, es una cuestión de poesía, es una cuestión de crítica literaria, es una cuestión de ontología y es una cuestión de política. Es decir, hay muchos ámbitos que están en juego en las diferentes lecturas, las dos corrientes mayores de lectura e interpretación de Paul Celan, una derivada quizás de Heidegger y Gadamer y otra, evidentemente, de Volac, que es la que Arnau Pons propone y en la que está trabajando. Entonces yo poco a poco voy a través de los libros que va sacando, de las presentaciones del libro que tuve, pues eso, también la fortuna de traducir, el Celan lector de Freud, también en Herder, traducirlo al castellano. Voy poco a poco haciendo ese camino, cada uno con su bagaje, cada uno con su trayectoria, pero dándome cuenta de que la lectura inmediata, hija heideggeriana, en este caso cada meriana, con la que yo había leído los poemas de Paul Celan, pues no era la lectura justa, por decirlo así, justa de sus poemas. Lo que está en juego, y aquí ya empiezo a lanzar algunas de las propuestas que he ido elaborando, repensando a la luz de todos los trabajos que está haciendo Arnau Pons y especialmente estas lecturas de Cristal de Aliento de Herder que acaban de publicar, lo que está en juego es un cuestionamiento del proyecto de la modernidad poética, yo creo, de algo que se abre en finales de 18 y principios del 19 con el romanticismo, con Malarmé y con todas las vanguardias y llegando hasta el siglo XX, hasta Paul Celan. No sé si este cuestionamiento de la poesía y de la lectura de los poemas de Paul Celan es un cuestionamiento del proyecto moderno, una crítica, una culminación del proyecto, nos lleva más allá de la concepción de la poesía tal y como se entiende la poesía moderna, tal y como se entiende el proyecto moderno. Yo creo que sí, yo creo que sí, que nos está diciendo que hay un tipo de poesía que es diferente a lo que explotó y se estableció como lo propio de la poesía en la modernidad. Yo creo que Paul Celan nos está abriendo a otro tipo de proyecto que no es ya el proyecto moderno, el proyecto de la poesía moderna. Y hay que entenderlo, yo creo, a partir de aquí también. Evidentemente hay que entenderlo en la tradición materna de toda la poesía alemana, en la tradición hebrea del padre de Paul Celan, que era sionista, si no recuerdo mal. Entonces, está toda la cuestión quizá de la poesía o no también común. No sé si es un lugar también metafórico de la tierra imposible prometida. Esto ya son cuestiones que Arnaud nos puede comentar con mayor certeza y mayor rigor. Está en juego toda la cuestión del nazismo, evidentemente, en los campos de exterminio. Y está en juego lo que decía, esas dos corrientes que se oponen entre la filología crítica y la monólogía crítica de Volac, que es la que Arnaud Pons trabaja, contra esa línea ontológica gademeriana, que está, hay que decirlo también, establecida y extendida en el ámbito universitario, como Arnaud Pons señala en sus notas y en sus trabajos, que es esta, si no estética de lo sublime, es cuando menos una defensa de la antigüedad y de lo infinito inasumible de los poemas de Paul Celan. A eso se opone Jean Bolac, a eso se opone Arnaud Pons, a esa comprensión sublime, a esa comprensión infinita, a esa comprensión ambigua del tu y del yo, que está en gadamer y que todavía muchos hemos caído en ello y todavía está establecida en el mundo universitario. Entonces, más o menos, ya he lanzado un poco los parámetros conceptuales en los que nos situamos, esa lectura inmediata, lectura mediata, ese proyecto moderno, esas tradiciones alemanas y hebreas, ese nazismo y esas dos corrientes que luchan por la interpretación de Paul Celan. No sé si quieres comentar ya algo de lo que he ido lanzando, Arnaud, dándote de nuevo la enhorabuena por todo el trabajazo enorme, insólito y necesario que estás haciendo. Bueno, muchas gracias ante todo, Javier, para mí es un placer siempre hablar de lo que es leer, de lo que es traducir, y bueno, habría muchas cosas por decir y podríamos tener un diálogo infinito sobre todo eso, pero básicamente tomo unas cuantas cosas que has dicho que creo que son importantes e interesantes. Primero de todo, la cuestión de la lectura inmediata. Es decir, yo no es que critique personalmente la lectura inmediata, yo creo que hay una libertad, que no podemos prescindir de esta libertad cuando estamos en el ámbito poético, en el ámbito de la poesía. Y en el libro que tú tradujiste, el primero, Celan, lector de Freud, apuntaba, digamos, a una dicotomía que para mí es fundamental, que es la del sentido y la significación. Es decir, que cuando se lee un texto elaborado, un texto artístico, cuando se lee una obra de arte de palabras, hecha con palabras, que puede ser un poema, pues desde un punto de vista ético, me planteo tener una consideración con la palabra del otro. Es decir, me interesa distinguir lo que sería el sentido, la toma de posición del autor, del artista, lo que pretende hacer con aquello, la distancia que toma con ese texto en relación a su cultura, en relación a su tradición, en relación a su entorno. Es decir, la singularidad en la lengua como materia, la particularidad en la historia, y esto sería, digamos, todo eso sería el ámbito del sentido, y por tanto, me obliga a hacer un encuentro con el individuo, con el artista, y otro movimiento sería el movimiento de la significación, que sería el de la lectura inmediata, tal y como lo plantea, por ejemplo, Gámez. Es decir, me pongo ante el poema, con mi experiencia, con mis lecturas, con mi bagaje intelectual, y hablo, me suelto, empiezo a divagar o no sobre lo que el poema despierta o a partir de lo que el poema despierta en mi conciencia, en mi subjetividad. Gámez, por ejemplo, dice que él no necesita nada, es decir, que se planta delante de un poema y se pone a comentarlo, y si tenemos que hacer investigaciones o tenemos que saber datos exteriores al poema, el poema fracasa, el poema se basta. Esta es la teoría de Gámez. Su doctrina es que un poema que necesita, y él lo, digamos, que lo plantea no de un modo muy abierto, pero sí de un modo, digamos, más bien sutil, si el poema necesita muletas, es que es un poema inválido, y muletas serían acceder a cosas que están fuera de este poema. Para mí este planteamiento tiene una trampa, que es que cuando estamos ante un poema, muchas veces necesitamos ir hacia otros lugares o este poema nos conduce o nos lleva hacia otros lugares. Es decir, a veces simplemente ante el diccionario, porque hay palabras que no entendemos o hay conceptos, no sé, o hiperbatons que nos obligan, no sé, figuras retóricas, etcétera, etcétera. Es decir, esta especie de seguridad y de confianza en uno mismo, en el saber de uno mismo que plantea Gámez en sus lecturas, me parecen un poco de entrada sospechosas, ¿no? Y bueno, digamos que planteando esta dicotomía, la del sentido, y la de la significación, la significación sería el ámbito propiamente del lector, lo que despierta en mí de un modo inmediato, tú hablabas de estallidos, ¿no? De sílabas, etcétera, esto está, por supuesto, en Celan, Celan descompone la lengua, Celan se agarra mucho a esta descomposición, a la sílaba, Silbe, en alemán, pues es una palabra del idioma celaniano, ¿no? descompone, utiliza muchísimos monosílabos como palabras clave, como palabras, digamos, muy resemantizadas, Herz, Nacht, o sea, hay muchísimas, ahora no, no, no me vienen, auck, mund, etcétera, 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 Stirn, ¿no? Juega mucho también con la paranomasia, con el segundo sonido que se puede desprender de una palabra, ¿no? Por lo que sugiere, ¿no? La paranomasia, hay muchas paranomasias implícitas, etcétera, es decir, es un artista, ¿no? Muy dotado y utiliza la lengua en tanto que artista. Entonces, digamos que la perspectiva de Volac, con el que trabajé durante unos diez años, más o menos, era que había un sentido, pero este sentido no lo teníamos que entender como una cosificación del texto, como una reificación del poema, como si yo dijera yo tengo el sentido y nadie más lo tiene, o unos cuantos tenemos el sentido, unos cuantos podemos leer y todos los demás se equivocan. Y planteado de esta manera es un poco, para mí, muy reductor, aparte de que no es así, ni mucho menos, es decir, la propuesta que hacía Jean Volac era que la idea del sentido era una idea reguladora, era una idea que se podía discutir, era una hipótesis, era un esbozo de comprensión y esta hipótesis, este esbozo, se ponía a prueba en la discusión. Es decir, teníamos un equipo, al final fuimos básicamente tres personas, Werner Vögerbauer, que era su traductor al alemán, yo que lo traducía al castellano y él mismo y formábamos un equipo al cual se podían adherir diferentes personas como Denis, que tú has nombrado, etcétera, ¿no? Pero era un poco eso, era hacer una apuesta por el sentido, por una coherencia que reposa en la obra misma. Es decir, la obra como un proyecto, como un proyecto podíamos decir casi orgánico, es decir, que se basta a sí misma. ¿En qué sentido? Pues por las remisiones internas, unos poemas remiten a otros, ya desde los inicios de Chelan, es algo recurrente, cómo va remitiendo a sí mismo y en estas remisiones internas hay una especie de, una especie no, hay una insistencia en un uso concreto de palabras que significan, que tienen un ámbito de significación restringida, de palabras resemantizadas, que no son las palabras de la lengua común, que es lo que Gadamer piensa, es decir, él interpreta a Chelan como si leyera, es decir, no hay un idioma según Gadamer, ¿no? No hay un idioma que quiere decir que no hay una lengua propia de ese poeta, él lo lee desde la lengua común, cuando lee, cuando ve una, lo que él crea, una imagen determinada, pues piensa en verdades comunes, la angustia ante la muerte, el envejecimiento, la embriaguez vital, es decir, son temas que nos atañen a todos como humanidad, y Gadamer pues ve en los poemas de Chelan una especie pues de cáliz, cáliz eucarístico, que podemos compartir todos, y esto de cáliz eucarístico no lo digo con ironía, él mismo en el prólogo de Quién soy yo y quién eres tú habla del mandamento cristiano, del prójimo, que no sabemos hasta qué punto el tú es Dios o el tú es el prójimo, es decir, hace una lectura claramente eucarística de la poesía de Chelan a partir de lo que él denomina la indeterminación, es decir, no podemos saber con certeza quién es el yo y quién es el tú, por ejemplo, él se agarra al ciclo cristal y aliento, que es el que yo también me dediqué a leer, a comentar, se agarra este ciclo porque es un ciclo en el que el par yo y tú pues tienen una presencia prácticamente en cada poema, de estos 21, los 21 poemas que componen este ciclo, se ve de un modo muy claro que hay un yo y un tú y la ley galameriana es la de la indeterminación, no sabemos si el tú es el poeta, Dios o el lector y esta indeterminación es lo que hace que el poema sea poema para Galamer, es decir, es en virtud de este abismo que se abre ante el lector que el poema deviene rico porque lo podemos interpretar de manera múltiple, es decir, cada uno de nosotros puede rellenar el cáliz con su propio vino y no, es decir, como si el poema fuera un receptáculo que llenamos nosotros, aparte de que, bueno, en Galamer está toda esta idea de la fusión de horizontes, que el poema ya no pertenece al poeta, sino que el poema lo acaba el lector, etcétera, etcétera. Si vamos hasta el final, en esta lectura pues aparecen muchísimos problemas que tú, por cierto, has hecho muy bien en nombrar, aparece la cuestión histórica, aparece la cuestión judía, aparece la cuestión polémica, es decir, el polemos en el sentido del polemos, la pugnacidad de la obra de Celan, porque es una poesía combativa y él dejó rastro de esto no solamente en sus cartas, sino en muchísimas declaraciones. Entonces, bueno, digamos que es una lectura que reposa sobre la indeterminación, es una lectura muy crística o cristiana o, sí, eucarística, ¿no? Y, curiosamente, tuvo, después de su muerte, un defensor que fue Derrida, de proyecto filosófico muy diferente al de Gadamer, pero que se encontraron o Derrida lo fue a buscar precisamente en esto, ¿no? Es decir, lo defendió en esta indeterminación porque para Derrida está lo indecidible. Es decir, la palabra mágica de Derrida es lo indecidable y es a partir de lo indecidible que Derrida encuentra lo indeterminable de Gadamer. Es decir, no podemos decidir. No podemos, y en el caso de Derrida ya va más allá de la poesía de Zeland porque lo indecidible es una especie de resorte que podemos encontrar en prácticamente en muchísima parte de su obra como filósofo. ¿No? No podemos decidir, no podemos decidir, no podemos decidir como si la decisión cerrara y este cerrar agotara. ¿No? Bueno, mi propuesta es la propuesta, digamos, contraria. Es la propuesta del sentido, no de la significación, no de lo que el poema me sugiere de un modo inmediato, ¿no? Así, digamos, ¿no? A voz de pronto, como se dice acá, sino entender que el poema es, como dice el autor, un mensaje en la botella. Ein Flaschen Post. Si es un mensaje en la botella, deja de ser una valla publicitaria que nos encontramos yendo por una autopista y que tiene unas letras grandes o unas luces muy, ¿no? Muy visible y todos lo vemos y todos, ¿no? Es algo mucho más, bueno, con una esperanza mucho menor y él mismo lo dice en el discurso de Bremen, ¿no? Hay una pizca de esperanza de que este mensaje pueda llegar, ¿no? A la orilla del corazón. Entonces, digamos que, bueno, y el libro que presentamos ahora, Lecturas de Cristal de Aliento, nació precisamente porque, pues, Jean Bollard tenía ganas de, en cierto modo, de plantear un libro que replicase o que fuera una especie de réplica al de Galame. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta pues que fueron unos esbozos ya al final de su vida de los que yo me tuve que ocupar porque él quería hacer este libro conmigo y, digamos, que podía haber ido mucho más lejos en su lectura, por supuesto, pero ya apunta cosas que para mí son, son, son muy importantes, ¿no? Y, bueno, digamos que yo puse una parte que son los complementos orgánicos que es toda aquella parte donde yo creo pues que había cosas por decir, ¿no? Es decir, la idea del sentido, insisto, no es una cosificación del texto, ¿no? No es este texto, es eso y ya está, ya dejo de hablar porque la idea del sentido, el lenguaje tiene esto, ¿no? A medida que el sentido se va cerrando también se abre interiormente porque a medida que circunscribimos un poco de qué está hablando el poema, somos muchos que podemos potenciar esta lectura porque podemos ver pues una paranomasia que no vio Volac o podemos caer en una en una remisión interna que él no vio, es decir, es algo que continúa el enriquecimiento, continúa, es decir, el texto no se cierra nunca y es digamos la verdad del lenguaje es esta, ¿no? Pero sí que cuando, o sea, al principio decías, bueno, yo no critico, como si dijéramos, yo no critico la lectura a partir de las significaciones, esa lectura inmediata que yo pude hacer como muchos otros a partir de a partir de las traducciones de Trota, ¿no? Meditadas hace tiempo, ¿no? De Reina Palazón, pero sí que lo criticas. A ver, yo critico es algo tan grave como lo que está en juego en Porcelán, la lectura a partir de las significaciones es una lectura injusta con todas las letras. A ver, lo que yo critico es que se neutralicen los poemas. Es decir, si un poeta toma a Celan y con Celan pues decide no sé, a partir de Celan decide escribir un libro es legítimo. O si, no sé, de pronto pues alguien decide escribir a partir de algo que escribió Celan, ¿por qué no? Siempre y cuando no haya lo que yo considero una violencia al texto. Es decir, yo pienso que Celan en vida ya sufrió, en carne propia ya sufrió una ocultación, una desvirtuación contra la que él se insurgía una vez y otra vez y protestaba una vez y otra vez como para que esto continúe. Es decir, a mí lo que me lo que me puede en un momento dado hacer saltar o replicar es que se diga no. Los poemas de Celan por ejemplo en Chibolet de Derrida que le dedicó también antes de hacer este homenaje digamos mortuorio a Gadamer hizo un libro sobre Celan Chibolet en el que Derrida pues pone de relieve la cuestión de la fecha y a partir de aquí hace una disertación muy interesante que puede ser muy interesante sobre la fecha pero pasa de lado de lo que Celan está planteando con su obra. Entonces yo lo que critico es que ciertas presunciones de lectura. Hombre, sí, es que entonces por ejemplo Derrida pasa de lado del 20 de enero el 20 de enero que es la fecha pues para Celan es la solución final cuando se decretó el exterminio de los judíos de Europa es una fecha que lleva incrustada que incluso en el meridiano pues alude a esta fecha utiliza Lenz de Buechner para remarcar esta fecha ante el auditorio alemán que lo está escuchando muchos de ellos pues seguramente hijos de o han sido estuvieron implicados con el nazismo hay que tener en cuenta esto que Celan está escribiendo para Alemania fundamentalmente para los alemanes y que es un autor incómodo porque es intransigente intransigente y exigente y esto muchos poetas de su generación lo notaban y recibía unas críticas muy muy agrias a veces y muy duras muchas veces pues digamos que o bien se le criticaba pues metáforas surrealistas que no se entendía juegos de palabras tradición francesa ¿no? es decir que no era un poeta suficientemente germánico o no era suficientemente genuino porque llevaba a Francia encima ¿no? que por tanto sus metáforas eran absurdas ¿no? eran excesivas con lo cual Celan lo que veía es que se 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 tiraba a tierra encima de lo que estaba diciendo es decir lo que se hacía era neutralizar el contenido crítico del texto porque cuando él decía los molinos de la muerte no estaba haciendo una metáfora surrealista los molinos de la muerte era como el círculo de Eichmann denominaba los campos de exterminio que era su manera de reducir las metáforas al absurdo que es algo de lo que habla en el meridiano ¿no? si tú pones los molinos de la muerte en un poema ¿no? estás reduciendo una metáfora que ya usaron los nazis ¿no? el argot o la jerga nazi la introduces en un poema pues ya estás reduciendo aquella metáfora al absurdo porque aquello ya no es una metáfora es algo concreto ¿no? entonces yo lo que critico son ciertas presunciones esto sí cuando desde las instituciones de lectura que pueden ser o la academia la universidad la filosofía es decir cuando desde una toma de posición institucional en el sentido pues que se habla en tanto que autoridad y estas son podemos entrar aquí en las paradojas de Derrida ¿no? ciertas presunciones porque bueno pues Gadamer Derrida criticaron el sentido pero ellos eran los primeros que hacían tomas de posición clarísimas y decían esto dice esto o Gadamer está lleno su texto está lleno por ejemplo antepoemas claramente órficos de Chelan como hay uno aquí en Cristal de Aliento pues Gadamer pasa por encima de la referencia no la ve y interpreta otra cosa o ante una palabra pues técnica él la interpreta desde el punto de vista de la geología y se tendría que interpretar desde el punto de vista de la caza porque eso es un contexto de jabalís etcétera yo lo que critico son las presunciones de sentido que se presentan como una toma o como una especie de declaración de principios de libertad de apertura ¿no? de yo critico el doble juego el doble juego claro el doble juego es decir las presunciones o esta dialéctica esta tensión entre el sentido y la significación es una dialéctica mucho más grave en el caso de poesías que no lo son todas de poesía que son contra poesías ¿no? el geggen este famoso del que vais hablando es decir es una poesía que es geggen es una poesía que es contra algo no todos los poetas escriben geggen como el prefijo alemán es decir no todos los poetas escriben contra en el caso de una poesía que ya se concibe en sí misma como geggen como contra geggenwort como contra palabra la dialéctica entre sentido y significado es gravísima en otros casos menos en otros casos menos cierto Rimbaud cierto Berlén pueden escribir con un contra pero mucho más difuminado menos marcado menos histórico menos grave menos trágico incluso Malarmé contra que escribía Malarmé bueno quizá contra cierta concepción del lenguaje pero no contra cierta tragedia histórica entonces creo que hay momentos en los que sí y ahí yo creo que tienes razón esa lucha esa dialéctica es una lucha que en estos momentos tiene que defenderse y sí yo creo que esas presunciones son las que hacen posible pues bueno esas lecturas de la significación que en el caso de Gadamer y Derrida de maneras diferentes pero en ambas subyace la diferencia ontológica lo que yo llamo la indiferencia ontológica es decir la remisión de las diferencias concretas espaciotemporales a una diferencia primera y absoluta que lo determina todo por ejemplo la estética de lo sublime la estética de lo indecidible ¿por qué? porque tiene que ver con el nivel ontológico del poema porque el poema dice el ser de las cosas como decía un poco el arte en general en el caso de Heidegger en ambos subyace esto entonces esta poesía del Gegen yo creo que hay que remarcarlo una poesía del Gegen una poesía de la contrapalabra una contrapoesía y hay que tener en cuenta por qué este Gegen es decir el exterminio de los judíos de Europa que también fue exterminio pues de los gitanos y no pero digamos que los judíos tenían ahí un tratamiento muy especial y el más cruel junto con los gitanos también se hace con el arte es decir la unicidad de este genocidio la singularidad es que el arte se pone a disposición de la matanza el arte se implica profundamente en este en este acontecimiento ¿de qué manera? pues desde el momento en que los soldados de la Wehrmacht en su mochila llevaban antologías de la poesía alemana y que incluso había un poema de Heine Loreley muy conocido que ponía autor no sé si autor anónimo o desconocido porque Heine claro no interesaba pues Loreley era algo pues que había marcado profundamente los gustos y todo pero no era conveniente decir que era Heine y no solamente porque los soldados de la Wehrmacht llevaran un libro llevaran poemas en su mochila es decir se tocaba música en los campos de Extervinio había compositores que eran cuando bajaban de los trenes pues se buscaba quienes quienes podían tocar en la orquestra esto Herder publicó las memorias de Simon Lacks que fue director de orquestra en Auschwitz-Birkenau digamos que bueno digamos que el arte la música la poesía la filosofía se implicaron profundamente en este acontecimiento entonces este Geegen es un Geegen que no puede ser primario tiene que ser tiene que ser tan elaborado como lo que lo que lo que participó es decir cuando Chelan escribe Todo es fuga la fuga de muerte está produciendo esta embriaguez esta fascinación de esta poesía ¿no? con este trotar ¿no? trinken un trinken ¿no? está está mostrando la poesía que 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 embriaga que es una poesía que ayuda que contribuye con esta embriaguez a la muerte y y no está haciendo su poesía está tocando los grandes órganos de la de la de la poesía alemana es decir él viene como alguien que viene de afuera y se pone ahí ante ante los los grandes órganos y toca una música que es la música es la fuga de muerte ¿no? con todo lo que hay de Bach de Goethe porque hay muchísimas alusiones a la alquimia ¿no? la alquimia de los cabellos de oro y la y la bala de plomo que mata a la madre los cabellos de ceniza hay alusiones a la alquimia Auschwitz visto como un crisol ¿no? de purificación de la raza ¿no? es decir de esta idea alquimista de producir una raza aria si está es un Gegen que va contra toda la tradición germana contra toda y cuando lees por ejemplo de umbral en umbral el segundo libro de Chelan pues ya ves claramente que hay poemas en los que toma posición contra Heidegger y su concepción del lenguaje entonces hay que tener en cuenta un poco todo eso ¿no? es decir ¿qué nos está diciendo? porque si tiramos capas de proyección nuestra sobre los poemas nos perdemos toda una riqueza y todo un mensaje que a mí me parece que es extraordinario y muy vigente y es un poco eso lo que tú decías de la modernidad es decir yo creo que Chelan es siempre tremendamente moderno y entendemos por modernidad pues esta especie de llevar hasta sus últimas consecuencias pues una actitud crítica en el arte como lo entendía también Walter Benjamin a su manera ¿no? que entendía pues que esta crítica en el arte llevaba las obras o ayudaba a las obras a ir mucho más lejos ¿no? Sí yo creo que y ahí tendré que leerte y leeros más a ti a Volac y a todos los que trabajáis en esta filología crítica ¿no? y esta hermenéutica crítica pero la relación con el proyecto de la modernidad es complicada el proyecto de la modernidad tiene como como varios como mínimo dos tipos de 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 sentidos dos tipos de definiciones y en una ciertamente puede haber esa cuestión de la puesta en crítica de la propia literatura es decir el edificio de las bellas artes de la poesía clásica se derrumba y entonces ya hay un cuestionamiento constante de cuáles son los límites de este nuevo mundo literal y autónomo que surge ¿no? a finales del 18 principio del 19 en eso sí pero no sé y ahí es lo que leyéndote estas semanas preparando preparando la presentación no sé si coincide con lo que Roland Barthes y otros definen como proyecto de la modernidad en el sentido de de que los poemas modernos tienen una relación con lo realia como tú le llamas con Jean Bollac con lo real que no es tan directa y los poemas no son como tú dices página 37 del libro dice que esta poesía enigmatiza la poesía de Celan cubre parcialmente unas referencias lecturas o experiencias a fin de que el lector tenga la necesidad de descubrirlas si se siente llamado a ello con la intención de descifrar de este modo la interpretación que de esas mismas referencias ha hecho el autor el ejercicio de la lectura consiste pues en encontrar el punto de vista del autor y es en ese sentido que podemos como podemos decir que se trata también de un ejercicio ético no sé yo si en la poesía moderna en el proyecto de poesía moderna está esta relación con lo de cubrir parcialmente unos realias unas lecturas y unas experiencias no sé si el objetivo de la poesía moderna es ser descifrado por el lector la posición del autor eso ya no lo creo tanto y esto liga también con lo que decíamos de la silabización esas palabras rotas esa sintaxis que nos fascina a todos por diferentes razones y que tú interpretas con Jan Bolak de una manera diferente a como yo la había interpretado y como muchas veces me habíamos interpretado y que es una interpretación diferente a la materialidad sonora de la palabra propia de la modernidad o sea en la modernidad la palabra recupera su materialidad sonora autónoma como fuente de sentido pero es diferente en el caso de Celan porque no es simplemente la materialidad sonora como fuente de sentido como para acabar en la idea musical de Malarmé en esa fuerza material sonora de la palabra no está simplemente el estallido de los fuegos de artificio de la palabra sonora que no era la edad clásica y que sí empieza en el romanticismo que vamos a encontrar en el esangló long de violón de lotón o en Malarmé la idea musical aquí no solo es la materialidad sonora sino que se refiere a la realia están cubriendo un tipo de lectura un posicionamiento político y eso no sé si está realmente en el proyecto moderno de la poesía moderna yo creo yo creo que en relación a lo que dices de cubrir ligeramente cosas para que el lector las descubra esto es algo pues que una gran parte de poetas hacen es decir el mismo Gambo las alusiones irónicas sarcásticas que hace a otros poetas en su obra es innegable es decir y Le Bateau Hivre pues es un poema en el que en el que se burla también de mucha poesía que bueno digamos que en cierto modo era la poesía ¿no? en su en su pedestal ¿no? por decirlo de algún modo ¿no? y hay muchas alusiones la poesía siempre remitió a la poesía es decir siempre cuando escribes una palabra como poeta eres consciente de la historia que hizo esta palabra en determinados poetas que para ti han sido significativos y la cuestión es hasta qué punto tú resemantizas esta palabra y le das otro cariz o ¿no? es decir pero la poesía siempre remitió a la poesía siempre desde los probadores con la contra clau la contra llave ¿no? siempre remitió a otra poesía esto por un lado con lo cual siempre hay digamos pues capas de ¿no? que hay que descubrir y esto pues es algo pues que encontramos en Celan y lo podemos encontrar en muchísimos más dicho esto los realias es decir las referencias pues bueno digamos que para Celan Mallarmé por ejemplo había llegado a un edificio lingüístico que desde su punto de vista reposaba excesivamente en lo lingüístico es decir la poesía pura se había llegado digamos a ensimismar demasiado en este edificio meramente lingüístico y para él pues había que producir un anclaje ¿no? de su obra se ancla en lo que es el acontecimiento es decir el suceso el 20 de enero él lo dice todo poema remite todo poema tiene dos fechas que esto es algo que también se le escapa de realidad por desgracia que lo dice muy claro Celan en el meridiano está el 20 de enero con lo cual hay la remisión al acontecimiento todo es medido en relación a esto y luego está la fecha de la alteridad que el poema convoca porque todo poema es busca una alteridad o interpela a algo que puede ser una cosa una persona un texto entonces hay estas dos fechas ¿no? bueno digamos que Celan para mí se distingue fundamentalmente en esto en estas dos fechas que pone en cada uno de sus poemas ¿no? es decir ahí está este desdoblamiento del tiempo en sus poemas y bueno la poesía moderna hay muchas hay muchas modernidades cuando Baudelaire escribe La carroña pues también está aludiendo hay un referente que va más allá de la bestia en descomposición que se encuentra ¿no? con todos estos colores violacios no me acuerdo muy bien ¿no? pero está interpelando en la idea de lo sublime a una serie de textos ¿no? que se han escrito sobre la belleza lo bello hay un Gegen en La carroña de Baudelaire ¿no? y por eso digamos que bueno todo depende de qué acento le ponemos a la modernidad es decir cómo miramos la modernidad con qué vara la medimos ¿no? depende un poco un poco de eso Celan viene viene de una tradición que bueno digamos para en el simbolismo ya está la reflexión del arte sobre sí mismo es decir en Malarmé cuando Malarmé hace un poema no solamente es el poema de aquello sobre lo que habla sino que el poema se piensa a sí mismo hay una reflexión sobre la actividad esta reflexividad es algo que también vemos en los comentarios de Benjamín ¿no? esta reflexividad pues yo creo que sí que forma parte del proyecto de la modernidad es decir el poema que se piensa a sí mismo diciendo algo es decir que tantea si lo dice del modo adecuado si es decir que reflexiona sobre el mismo acto de escribir cuando escribe cuando se escribe y algo que distingue a Celan pues es seguramente que explicita mucho más esto es decir cuando él escribe lee es decir leer cuando escribe leo es como si dijera escribo porque todo poema es una lectura lo que pasa es que bueno en el caso aquí podemos alargarnos pero no sé si en el caso de la carroña de Baudelaire o como el soneto de las vocales de Rimbaud o algunos de Berlaine sí que hay un trabajo sobre lenguaje hay unas referencias a la poesía evidentemente pero no a acontecimientos biográficos o acontecimientos sí sí también sí pero no tan claros como llaves de desciframiento de la intención esencial y del sentido como tú dices del poema porque hay más más abiertas ese juego que tú dices es el sentido es el sentido no no entiendo lo que dices pero yo creo que hay donde es porque el trabajo no se hizo es decir podemos leer poemas de Rimbaud en los que la historia está muy presente los acontecimientos están muy presentes la comuna de París sí eso sí todo depende un poco de de una tradición de lectura es decir muchas veces pues se ha tendido a buscar símbolos arquetipos es decir se ha hecho un camino hacia diccionarios de símbolos hacia no es decir un camino que nos alejaba de la instancia histórica y claro bueno luego llega Bolak y pone el acento grave en el aspecto histórico y la gente después de haber hecho de Chelan casi un místico judío o no pero digamos que bueno yo esta lectura digamos con este anclaje en lo histórico es algo pues que pretendo hacer también con los autores que no son que no son Chelan es decir es algo que practico también cuando leo Artaud que también se lo leyó desde las meramente desde la locura desde la disociación pensamiento lenguaje no es que todo eso